muy buenas buenas aquí les traigo el tutorial de don't speak que se subió la semana pasada recuerda irte de figura por figura y no avanzar a la siguiente hasta que tengas la anterior bien memorizada y bien ejecutada lo más limpio posible si quieres la partitura para que la puedas imprimir puedes ir a la página de patreon que te la dejo en la descripción para que sea de una mejor ayuda y te puedas ir conforme a tu ritmo igual también en la descripción te voy a dejar el backtrack que también será subido aquí a este mismo canal para que puedas tener un resultado mejor y para no alargar tanto este vídeo vamos directamente con el tutorial muy bien nuestra primera figura va a ser ésta va a ser traste 5 en tercera cuerda después 8 en la misma cuerda ahí la digitación van nos vamos a ir hacia la segunda cuerda en el traste 6 después 8 y regresamos al 6 después subimos tercera cuerda séptimo traste octavo cuarta cuerda y en esa misma cuarta cuerda vamos a hacer 5 y 6 hasta aquí esta figura sería así y después venimos con esta figura de aquí que sería traste 5 y 8 en tercera cuerda después 6 8 y 6 pero ahí va a ser un slide en segunda cuerda y después tocamos en el octavo traste esta parte junto con la anterior sería de la siguiente manera aquí vamos a repetir la primera figura con la que empezamos que es traste 5 8 tercera cuerda 6 8 6 segunda cuerda 7 tercera cuerda y 8 cuarta cuerda 5 y 6 en cuarta cuerda y aquí viene la segunda variación que es esta parte de aquí para llegar a ese traste 8 segunda cuerda lo que yo hago es igual una especie en la mano derecha que es 8 9 8 9 y luego 11 en segunda cuerda y yo hago esta especie aquí en la mano derecha después hacemos un jamerón ahí del 9 al 8 en segunda cuerda del 9 al 8 en el mismo segunda cuerda y 10 en la tercera cuerda esta figura sería venimos con este tresillo que está aquí que es igual en la mano derecha ya hubo una especie de como de arpegiado pero con puras notas muertas es decir no son en ninguna primera cuerda primera cuerda sería traste 8 10 y 11 y ahí viene una especie como de notas que son puros octavos que sería hasta aquí en primera cuerda en primera cuerda traste 10 11 8 10 11 segunda cuerda 8 primera cuerda 9 y 11 segunda cuerda tercera décimo traste 8 segunda cuerda 8 tercera cuerda ahí la digitación la hago con el mismo dedo índice es la misma digitación después 10 en tercera cuerda esta parte de aquí sería y después de esto viene otro tresillo aquí que es en segunda cuerda 8 9 y 11 y después viene esta última figurita que es como la que remata esta figura que es 9 11 9 8 con un pull off vamos a tocarla completa desde aquí que sería y ahí mantenemos esa última nota como pueden ver las que tengan aquí por ejemplo que es que está entre paréntesis quiere decir que está sonando la última es decir esta tiene que sonar junto con esta es decir por ejemplo esta para que quede claro esta figura es y ahí queda sonando y ahí queda sonando es decir no la cortamos hasta entrar a la siguiente nota que ya sería prácticamente la figura final del solo este solo realmente es muy corto entonces viene toda esta parte de aquí que sería al aire en quinta cuerda 5 6 8 todo esto en quinta cuerda después bajamos cuarta cuerda quinto traste 6 quinto sexto traste quinta cuerda 8 después bajamos cuarta cuerda 5 6 y 8 tercera cuerda 5 subimos otra vez cuarta cuerda 8 6 y terminamos con un pull off ahí en el quinto traste y sexto que es y ahí se queda sonando esa nota la figura completa sería y bueno hasta aquí sería este tutorial realmente este solo es muy 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 corto no es demasiado largo son pocos compases es muy melódico por ende también yo te recomiendo siempre lo vengo haciendo es que no avances a la figura que sigue si no tienes la anterior bien bien memorizada y bien ejecutada tengo la página de patron en la cual me puedes apoyar ya sea descargando esta partitura o inclusive y si tú tienes las peticiones puedes también apoyarme ya por patron y a la brevedad me pondré a trabajar en ello para poderlo subir aquí y que tengas acceso a la canción que tú necesites igual en la parte de la descripción te dejo también el solo de cómo es que yo lo estoy ejecutando te dejo el backtrack para la fecha que se ha subido este vídeo en un futuro lo voy a subir igual déjame tus comentarios muchas gracias y bye bye suscríbete